¿Qué te hace la ron? Ripley, Ripley, ¿qué te hace la ron? Mira la ron. Díselo, porque eres mala. No te deja jugar. ¿Qué no te deja jugar? ¡Pobrecica! Díselo, dile que quieres jugar con ella. Ripley, Ripley, díselo. Dile que quieres jugar. La que sí, que no te deja. Es que es mala. Es que es muy mala la ranita, ¿verdad? ¡Aquí, pobrecica mía, madre mía! ¡Hala! ¡Ay, pobreta! Ups! ¡ almost mil espérate, papá, madre mía! ¡Muy encima de eso! Rodantradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadóg.com.